La revista Hollands presenta una mirada única sobre distintas zonas de Pearl Harbor, superponiendo sobre ellas las estampas grises de aquella mañana del 7 de diciembre, 1941, en la que Japón atacó a Estados Unidos las composiciones son obra de la especialista de comunicación de masas Diana Kinlan sobre una base de fotos de la Marina de Estados Unidos, explica Hollands. El acorazado Ush California, BB-44, arde en primer término mientras el Ush Arizona, BB-39, se quema en el fondo después del ataque inicial contra Pearl Harbor. Los defensores de la isla de Ford están pendientes de los aviones japoneses durante el ataque sorpresa a Pearl Harbor. El hangar se es la isla de Ford, dañado después del ataque a Pearl Harbor. La histórica torre de control de la isla de Ford servía en 1941 para guiar a los aviones en el aeródromo de la isla. Ahora se utiliza como biblioteca de aviación. El acorazado Ush Arizona, BB-39, arde durante el ataque a Pearl Harbor, contemplado desde la isla de Ford. El destructor de clase Ma'anus Tsao, DD-373, explota en segundo plano después durante el ataque a Pearl Harbor. Marineros de la isla de Ford observan como el destructor de clase Ma'anus Tsao, DD-373, explota en segundo plano tras el ataque a Pearl Harbor. en segundo plano tras el arde en segundo plano. En segundo plano tras el ataque a Pearl Harbor, Marineros de la isla de Ford, desde la isla de Ford de la isla de Ford,